Hola, buenos días, soy José Luis Sánchez, soy el director de Ocaña, de lo del paracaidismo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien. Perdona que te tute, porque a todos mis clientes... Claro, falta mamar, hombre, dime cosas. A todos mis clientes los tuteo y bueno, pues quisiera... sé que vienes bastante por aquí. Sí. Sé que estás viniendo una y dos veces al mes y para nosotros es una confianza, digamos, y un protocolo de felicitación porque confías en nuestro producto, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues en primer lugar, darte las gracias como director y en segundo lugar, pues saber un poquito, digamos, tu opinión, ¿qué te parece? ¿Qué mejoras podrías hacer o cómo lo estás pasando, digamos, con nuestros monitores, nuestras avionetas y tal? A ver, yo estoy contento, por eso voy tanto. Yo entiendo que hay muy buen ambiente en lo que es con los instructores y en general y yo estoy contento. Una pregunta, Juan, ¿tu ves aquí ya con la avioneta o no? ¿Es Black y ya no te entiendo? No. ¿A qué te re... Sí, me refiero que la sensación esta que tienes al principio, porque tú ya has venido varias veces y por supuesto las sensaciones son completamente ya de avance, ¿no? Sí, sí. Nuestros alumnos cuando llegan pues siempre están un poco bloqueados, se pierden debajo, muchas veces se pierden la caída porque la caída no suele ser... No, 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 yo ya, o sea, yo cuando salto ya tengo, a ver, lo que es, lo que es el, la, ¿cómo se llama? La, ¿cómo se llama? La, ¿esto sensorial? La sensorial, sí, sí. El, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, sea lo que dices, si es la sensorial. Sí, la sobrecarga sensorial ya es mínima, prácticamente yo ya salto y... Lo disfrutas, ¿no? Lo disfruto, sí, sí, desde mi mismo momento. Pero de aquí, por supuesto, con la sensorial, ¿no? ¿Cómo? Es de aquí ya con la sensorial tú. Es que no, 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 no entiendo lo que me dices. Sí, cuando me has dicho que estás avanzando, es decir, que estás notando ya de que tú vas cogiendo, digamos, más confianza, porque esa es la parte más importante en el paraquillismo. Sí, sí, sí. Quiere decir que cuando se os tira al principio, como te he dicho antes, os perdéis muchas sensaciones que se recuperan luego con los saltos, ¿no? Sí. Por eso te decía que se va aquí ya cuando te tiro de, cuando tú sientes el aire. Pero ¿para aquí ya? ¿Qué significa para aquí ya? Cuando tú ya, es decir, una vez que tú estás en la avioneta, y que ya te hemos dado las indicaciones con los monitores, que ya te ponen las gafas y que vas a tirarte, que se va aquí ya cuando tú te tiras. Sí, claro. ¿Y por qué? Pero, o estoy yo tonto o no te entiendo bien. O sea, yo en cuanto, ahora, yo ya no salto con monitor, yo salto... Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí, pero bueno, pero que me refiero que has saltado con monitor. Sí. Por eso te digo, ¿de aquí tú o no? ¿De aquí tú? Es que no entiendo... Es que sí, ¿de aquí tú con el salto? No sé qué dices, no sé qué me estás diciendo con Dak y tú. No, que es verdad que ya, que es de aquí ya, digo, tú, con el aire, en la avioneta. Mira, no te entiendo, de verdad. Espera, espera, espera un momentito. Carlos, Carlos, que se ajusten un poquito más los cinturones. Y ese paracaídas está roto, es decir, que no se... Ya, pero está roto, hijo, hay que coserlo. Ese dejarlo ahí que se lo tienen que llevar a la retuchegui, donde lo cosen. Juan. Venga, va, ¿de qué va la coña? No, la coña no, que te voy a pasar un momentito con la persona monitora que te va a dar los próximos saltos. Venga, va, guay. Te la paso, espera. Juan, Fran, es una broma de un departamento, de tus compis, que te queremos un montón. No, no, maces, por favor. No. Y esto lo encontré gracioso. Juan, que Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial y te hemos colocado un Dak y tú. Una bromita fresquita. Vale, vale, venga. Están despedidas, ¿no? Hasta luego. ¿Están despedidas o no? Sí, estáis despedidas. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Oye, vamos a ver. Estoy aquí en la clínica, estoy preparando ya lo de la operación tuya de los labios para ponerte botox. ¿Me puede usted escuchar un momentito? Dime, Carmen. ¿Qué te ha confundido usted? No, pero vamos a una cosa. No me puedo equivocar que he estado hablando con tu cuñada hace 10 minutos. Que yo no soy maricarme, ni me voy a operar los labios. Pero, espera, un momentito que te lo explique, por favor, déjame que te lo explique. Sí, pero si es que yo no soy... Pero si estuviste aquí, maricarme. Que no, que yo no soy maricarme, que se habrá equivocado usted al marcar el número de teléfono. Si me ha dado tu cuñada el teléfono, si yo no me... Que yo no tengo ninguna cuñada que se llame así, como usted dice. Bueno, pues habrá sido Tere, entonces. Pues no tengo ni idea, pero vamos, ni yo soy maricarme, ni yo me voy a operar los labios, ni yo tengo voto, ni nada. Yo soy conchi. Y se ha equivocado usted al marcar el número de teléfono. Yo lo único que te digo es que si tú puedes verla luego a ella, para que veas cómo le ha quedado... Que se ha equivocado usted, que es que yo no soy. Pero déjame que te lo cuente, maricarme. Pero ¿qué me lo ha contado usted? Si es que yo no soy la persona con la que usted cree que está hablando. Vamos a ver, es que te lo digo por lo siguiente. Porque si vosotros venís luego por la tarde, a primera hora... Que yo no soy, oiga. Que es que yo no soy la persona con la que usted está hablando, que yo no soy. Pero por favor, si me ha dicho tu cuñada, dice lo que es muy graciosa ella, que está con el cachondeo, porque dice que tal y cual es lo que me ha dicho ella. Marco usted otra vez, mirando bien el número. Bueno, voy a marcar, voy a colgar y voy a marcar otra vez, a ver si mi secretaría o por lo que sea... Pero me gusta bien... Puelgo y te llamo. Venga, de acuerdo. Venga, hasta ahora, maricarme. Usted no marca el número bien, ¿eh? Perdóname que me había equivocado. Estaba llamando a una persona que me... Claro, yo estaba con él ya luchando y tal, y resulta de que no era ella. Y le estaba dando unas indicaciones, por supuesto, que me había dado. Alfredo, ¿qué tal estás? Perdóname, maricarme. No, se ha vuelto equivocado. ¿Ha vuelto usted a marcar el mismo número? No, no, no he llamado al mismo número, maricarme. Pues me acaba de salir usted y acabo de hablar con usted. Vamos a ver, yo he llamado a una señora que me ha dicho que no era ella. Sí, pero que ya no soy. Soy el doctor, soy el doctor que es ahora yo. Pues este número está marcado. Claro, pero por eso digo, por eso te decía, maricarme, que era imposible que yo me... Que no, sí, maricarme. Es que no, es que me hace mucha gracia porque sois toda la familia, igual que sois todo... No, 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 mire usted que no, que no, que no le estoy diciéndole broma. Seis todos igual de cachondos. Una cosa, déjame que termine. A lo que te digo, el voto que tengo preparado es un 7,49, que es un, digamos, un diámetro bastante bueno para los labios. Yo que tú, si te pongo un poco más, no vas a poder hablar mucho ni reírte mucho porque se te va a hinchar mucho el labio. Entonces, yo, maricarme, lo que haría yo como doctor, me pondría un 4,26, que ya vas bien cargadita, el labio te lo dejo muy joven y te vas a sentir mejor. ¿Y qué quiere usted que le diga si yo no soy la señora con la que usted está hablando? ¿Se cree que está hablando? Yo lo que digo es una cosa, sois igual todos, tú y tu hermana igual, ¿eh? Que no, que no soy yo. Bueno, a lo que vamos, ¿te vas a hacer las cejas pintadas o no? Que yo no lo sé, vamos a ver, que yo no sé con quién está usted hablando, que usted está equivocado. Me acuerdo la semana pasada cuando estabais allí en la plaza que estábamos tomando algo. Vaya, vaya cachondeo que tenéis, tú y Juan, ¿eh? Te espero en la clínica. Pero es que yo no tengo dinero ni para comer, me voy a poner los labios. Le voy a decir una cosa, qué importante que es limpiar. ¿Cuántos hay que van por la vida de limpios y no son limpios? Porque yo lo sé, porque yo voy a muchas casas y yo como doctor me fijo. Hay gente que sí, que come repollo y le repite acentollo, pero de tener limpia las casas, no. Se lo dice una persona que soy muy observadora. Mari Carmen, me alegra muchísimo de haberte conocido. Mi clínica es tu clínica. Cuando usted ve a la señora Mari Carmen, le dice usted que si ya está hablando usted con ella, verá usted cómo le va a decir que no, que se ha equivocado. Y otra cosa, que guisas muy bien y que eres una mujer muy ordenada. Vale, pues muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Mari Carmen, todo un placer haberte conocido. Igualmente. Que tengas un feliz día. Chao, 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 Mari Carmen. Chao, chao, chao. Sí. Muy buenos días. Soy del Departamento de Atención al Cliente de la compañía de Telefonía. Con referente, estoy viendo que hay aquí una factura, porque quedó una cosa pendiente cuando se marchó usted de nuestra empresa. Ah, pues no sabía nada. Ni me ha llamado nadie ni nada hasta ahora. Sí, se le tuvo que mandar unas cartas informativas diciéndole que bueno... No, a mí no me han mandado nada. Vale, ¿y el motivo por que usted se fue de nuestra compañía o cuál fue? Pues porque me lo subieron mucho de precio. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero es que dese cuenta que para nosotros es un disgusto la situación de haberles tenido, digamos, a ustedes, digamos, bien atendidos y que ustedes hagan esta traición de marcharse a otra compañía. Bueno, ¿y qué me está diciendo? Yo me iré donde me tenga que ir, que sea más barato, ¿no? Es que se marchan ustedes a la mínima, no tienen ustedes aguante. A la mínima están amenazando que me voy a la competencia. Dígame. Ha colgado usted el teléfono, señora. Sí, le he colgado y usted no tiene por qué llamar a nadie más, ¿eh? Lo que quiera decirme me lo dice por escrito, porque yo veo que eso es una falta de respeto a lo que me está haciendo usted a mí. Gracias. Espere, 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 espere. Otra vez. Ya le he dicho que lo que tenga que decirme me lo dé por escrito. Pero no me cuelgue, se lo pido, por favor, no me cuelgue. A ver. Intentemos solucionar este problema. No, a ver, el problema es que usted dice que yo tengo una factura o no lo sé, pero que nadie se ha puesto en conocimiento hasta ahora. Usted me está echando una bronca porque me haya cambiado. Cada uno sabe lo que tiene de sueldo o no lo tiene de sueldo. Tiene usted toda la razón, pero vamos a ver, yo lo que digo es una cosa, a ver si usted puede entenderlo. Nosotros nos sentimos tristes de que se marchen ustedes de la compañía. Bueno, ¿qué hago yo? Solamente quiero que me entienda a mí como director de un departamento. Yo dependo de ustedes. Sí. De sus contratos. Sí. De su fiabilidad. ¿Por qué nos hacen esto? Tengan ustedes un poco más de sentimiento. Intenten hablar con nosotros, pero no nos dejen. Así en la compañía. Esto es una secta o algo, ¿no? No es una secta. Le estoy hablando desde el corazón, desde el sentimiento. Bueno, pues ahora como tengo yo el número, ahora me voy a ir a los mozos de escuadra. Pero vaya usted a los mozos y los mozos le van a decir lo mismo. Porque mire, lo que mire. Y a ver si usted tiene el derecho de molestarme de esa manera. No es molestarla. Y aparte de darme unas charlas que menos mal que lo tengo grabado en el móvil. Sí. Que ahora mismo voy a ir a... Y lo siento mucho, es que no tengo tiempo para... Vale, yo voy a terminar ya con usted, pero que se dé cuenta de una cosa. Estoy aquí en mi despacho. Ponte con manos libres. Oye, ¿qué ha pasado? Me está asustando en una sala que me ha hecho la policía ahora mismo. No, no, no. Me voy a la policía. Y me está dando una sala que parece una secta, el tío. ¿Qué secta? ¿Una secta de qué, hombre? No creo. Dile que es una broma telefónica. Es una broma de la radio. Pacheco. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Día, que le estamos gastando una broma de parte a su marido. ¿De verdad? Se está partiendo. Pero, señora Pacheco, que estaba tocando hasta el piano y todo. Pues yo qué sé, digo, esto es una secta. Y que no me dejaba el tío. Olga, cariño, que es una broma de parte de tu marido con todo el cariño, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo, gracias. Desde aquí, desde Atrévete de Cadena Día. Soy Isidro Montalvo y te mando un beso muy grande. A ti y a tu marido. ¿Vale, Carlos? Vale. Vale, gracias. Venga, que tengáis feliz día. Sí, dígame. Hola, a mí, buenos días. Le llamo de servicio técnico de la reparación de su móvil de... España. Hola, a mí, buenos días. Vamos a ver, tengo aquí un par de incidencias que estoy viendo y repasando, porque yo estos días no he estado, donde parece ser que usted ha tenido un problema en la pantalla, que le salía una distorsión dentro de lo que es la pantalla principal, ¿verdad? Sí, perdía el color, salían rayas de colores fosforitas. Correcto. ¿Esto usted cuándo lo detectó? ¿Cómo lo detectó usted? Yo lo llevé hace dos semanas, pues hará tres semanas así o cuatro como máximo que empiezo a salirme. Ajá. ¿Y esto usted, al principio del uso del móvil, no nota usted ningún tipo de...? Nada, nada. De repente estaba usando el WhatsApp y me salió una rayita... Sí. ...negra y luego al día siguiente me salió otra y ya consecutivamente se me llenó el móvil de repente así, cada vez más. ¿Usted no le ha dado ningún golpe al móvil ni nada? No, para nada, para nada. Yo lo primero que hice fue dejar el móvil y yo a la chica de la tienda le dije, mira, a mí no se me ha caído el móvil. Si a mí me van a cobrar por arreglármelo porque a mí no se me ha caído, es que no lo arreglo directamente porque es que a mí el móvil no se me ha caído. Pero señorita Débora, discúlpeme, mi compañera está haciendo, digamos, el protocolo que tiene que hacer, que es atenderla a usted de la mejor manera y atenderla y hacer parte de incidencias hacia el siniestro de este móvil. Sí. Pero yo soy el jefe de taller y yo conozco los móviles, entonces usted no me puede decir que ese móvil no se ha caído. Primeramente, hay que ser sinceros en este caso. Y usted... Bueno, es que vamos a ver, es que yo ya lo estoy siendo sincera de un primer momento. No, perdóneme, ese móvil se ha caído. Bueno, entonces usted me está llamando para preguntarme o para firmar algo. No, 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 es que simplemente tengo que decirle primeramente que esta factura a mí no me lo aceptan como garantía y tendrá que abonar usted la pantalla. Bueno, lo que no puede ser es que yo haya mandado el móvil, yo me haya informado y haya llamado y todo para saber si a mí me van a cobrar algo antes de arreglármelo, a mí me digan que no entra, que entra la garantía porque el móvil no tiene ninguna caída, que es fallo de la pantalla, y ahora me llamen a mi busé diciéndome que yo tengo que abonar lo de la pantalla del móvil. Pero si es que está usted mintiendo, señorita. ¿Se está usted quedando conmigo? No, no, yo no me estoy quedando, señorita, pero que me está diciendo a un jefe de taller que arreglo a diario 60 móviles, no me diga usted que ese móvil es un defecto, perdóneme. Yo lo que sí le digo es que llevo muchos años en este tipo de... Bueno, yo lo que sí que le digo es que a mí el móvil no tiene caído y que yo... No se puede mentir, no se puede mentir, señorita. Pero vamos a ver... Señorita, se lo digo, se lo digo... Dígame que si yo no he mentido, sé que no, que esto no es vergüenza, pero ¿de qué va? No, yo no voy de nada, señora, con todo el respeto la estoy tratando y con toda la educación. La pantalla son 315 euros que me los tiene que abonar. ¿Cómo? 315... Vamos, pienso ir a la tienda ahora mismo, en terminar de trabajar, a ver, a hablar con la señorita, porque vamos a ver, lo que no puede ser es que yo llamase y que yo he hablado con todo. Espera, ¿con quién habló usted? Hablé con la de la tienda. Espera, espera un momentito, ¿se acuerda usted del nombre de ella? No, no me sé el nombre de ella. Es Mari Carmen, espera un momentito. Pues no sé cómo se llama. Un momentito, espera un momentito. Mari Carmen, estoy hablando con la señorita Débora, la que te trajo el teléfono del problema de la pantalla. Es decir, me está mintiendo, me está engañando y me lo estoy tomando con calma porque es que es una mentirosa. Sí, yo tengo el móvil, ¿qué me está contando? Pero no, pero la factura está aquí, señorita. Mire, escúchame, a mí no me venga con que me va a cobrar 350 euros ni 300, ¿por qué no? No, oye, esto es un cachondeo. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Vial, cariño, ¿cómo estás? Ay, mi madre, que me han hecho una broma de la radio. Ay, ay, ay. Gandón. Gandón de c... Mira, me estaba poniendo roja y mola de todos los colores, ¿eh? Débora, cariño, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tomártelo. Me la habéis colado, ¿eh? Me la habéis colado. Un besito, Débora. Venga. Adiós, bonita. Adiós, Álex. Adiós. Chao, 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 chao.